¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Hoy les tengo un lookbook para este invierno que van a ser 5 outfits Aquí en donde yo vivo, en California, en el sur de California la verdad no hace mucho frío en el invierno entonces sí no tenemos que tener chamarrotas y cosas así Espero que les guste mucho tardé mucho en hacer este video que ya lo tenía en plan desde hace mucho tiempo pero se me iba a la luz Y sí, ya saben, si les gusta, manito arriba si no han suscrito, suscríbanse aquí arribita en el botón y si tienen algo que decirme, ya saben, abajo en los comentarios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!